La conocida popularmente como Calle Ancha hace honor a su nombre tras la remodelación llevada a cabo por el Ayuntamiento. La Calle María Espinosa es la número 63 del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, que prevé renovar totalmente 100 calles del casco antiguo. Y así, poco a poco, ya van más de 60 calles, más de 12 kilómetros de calles arregladas y poco a poco llegaremos al objetivo de alcanzar las 100 y de conseguir que el casco antiguo de Estepona sea el más bonito de Andalucía. Esto hace un año, hace dos años, cuando anuncié este proyecto, había gente que no se lo creía, les parecía imposible arreglar 100 calles, pues ya van más de 60 y de aquí a mayo, que serán las elecciones, por lo menos irán 75, 80 y poco a poco llegaremos a la cifra de 100. Numerosos vecinos asistieron al acto oficial de inauguración de esta calle presidido por el alcalde y en el que se entregó una placa a los familiares del vecino Francisco Villalba Sánchez. La parte baja de esta calle ha sido dotada de aceras y arbolado, y entre las principales novedades se encuentran las redes de saneamiento, que no se sustituían desde hacía 52 años. Lo más importante es que me decía un vecino hace un momento, hace 52 años que no se arreglaba esta calle. Bueno, pues 52 años ya hacía falta cambiar esas tuberías de hierro oxidado, en fin, pues como estaba todo por abajo. Lo más importante es lo que no se ve. A partir de hoy, si hay alguien que no sabía en Estepona dónde estaba la calle ancha, si hay alguien que no lo sabe, pues que venga y lo compruebe, que venga a verlo. Los vecinos han valorado positivamente el resultado final de esta actuación, que como en el resto de las calles ha sido ejecutada por una empresa de la localidad. Algunos han destacado especialmente la mejora del saneamiento, y acabará con muchos de los problemas que padecían en sus viviendas. Por ejemplo, aquí esto era, llovía cuatro gotas, y eso era unos charcos tremendos para las personas mayores, sobre todo. Que aquí hay muchas personas mayores en esta calle, más que joven, vamos. La calle queda muy bien, es muy bonita. Una belleza, lo que está haciendo este hombre es una cosa buena, con un estilo, un gusto, ¿para qué vamos de encima? Preciosa, preciosa, preciosa. Además, que si este hombre, Dios quiera que se quede, pero que si se va, esto se queda a eso, y que se le meta a mucha gente en la cabeza. Entonces, en un teto, en un mercado, si no en un mercado, en un centro de salud, voy a montar un día, muchas gracias. Si mi calle, que yo vivo en la calle Sevilla, hace lo menos cerca de 50 años que la arreglar, y lo que está mi sogra, 9.000 pesetas, cuando arreglaron la calle, ahora no llevan un duro. Tras la inauguración de la calle María Espinosa, en un plazo aproximado de 15 días, se terminará la calle Blas Ortega, actualmente en obras. Durante las navidades no se ejecutará ninguna obra, y tras la festividad de Reyes, el Ayuntamiento espera iniciar la remodelación de la calle Casares, con una actuación que ya ha salido a licitación. Gracias.